Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a conversar con Amanda Villavicencio, ella es directora ahora de La Fuente, hija de Fernando Villavicencio, y vamos a hablar acerca de de este nuevo rumbo que ha tomado este medio de comunicación, periodismo de investigación punto com, La Fuente, y ellos han sacado, bueno, un especial muy interesante al año del asesinato de Fernando Villavicencio, allí se puede encontrar y un un reportaje del caso Villavicencio realizados entre septiembre de dos mil veintitrés y julio de este año, también diecisiete testimonios de de importantes personalidades en memoria de Fernando Villavicencio, y también sobre este especial de que dice Fernando, una golondrina que sí hace verano al menos tres esferas del poder político relacionadas con el narcotráfico, dice, fueron tocadas, incomodadas, desnudadas por las investigaciones y denuncias de Fernando Villavicencio, periodista y candidato presidencial, asesinado el nueve de agosto del dos mil veintitrés y aunque durante más de cuarenta años Fernando hizo una carrera impecable en el periodismo, los últimos quince años pudo distinguir con mayor claridad el origen de la corrupción y de la impunidad, las mafias narcopolíticas que fueron extendiendo su centáculo hasta los menos pensados rincones de la institucionalidad ecuatoriana, así es el inicio de este reportaje que dice las tres esferas del poder narcopolítico a las que Villavicencio desafió, esto a propósito de de un año de su asesinato y bueno, qué está haciendo desde el periodismo Amanda Villavicencio, ahora directora de la fuente periodismo de investigación, gracias Amanda, la hemos visto muy activa en este medio de comunicación, también sacando el pan caliente de las noticias, y bueno, cómo cómo es estar ahora con el periodismo activa y también ahora gracias directora de este medio que que empezó con su padre, con investigaciones muy potentes, muy contundentes, y que ahora usted le está continuando, gracias Amanda por estar con nosotros, bienvenida, y qué nos puede contar sobre todo lo que vamos a encontrar en la fuente periodismo de investigación. Buenos días, Vero, a toda la gente que nos escucha y en Radio Sucesos, bueno, yo me gradué de comunicación social hace muchísimos años, no pude escaparme, mi mamá y mi papá periodistas, y no encontré otra forma, no sé qué pasó ahí, pero la verdad con mucho orgullo, yo acompañé a mi padre desde el inicio, es más, cuando él trabajaba en Focus, yo ya trabajaba con él, y luego cuando, pues en un momento dijo hagamos el medio propio, y yo le ayudé, entonces siempre molestamos con esta frase, ¿no? Que él decía, a ver hijita, usted que estudió comunicación, de haciendo un portalito para mis investigaciones, y en efecto así sucedió, en la complicidad de la mesa de mi comedor, empezamos a soñar con este medio de comunicación, en un momento en el que el Fernando tenía pocos amigos, venía de un exilio, de ser llamado denunciólogo por un montón de sus opositores, de tener detractores en todos lados, una marcada distancia con sus inicios de izquierda, y también como la derecha le miraba de ladito de esos layo, entonces realmente tenía pocos amigos, y él empezó a hacer su propio camino, ¿no? Como a entender que era un poco falso esto de vivir en el closet periodístico de ser no político. El Fernando tenía esta visión mucho más elevada, de entender que tanto el periodismo como la política son herramientas para la lucha contra la impunidad, para la lucha por un mejor país para todos y todas. Entonces, claro, ¿cómo no apoyar esas ideas? ¿Cómo no apoyar ese corazón valiente de mi padre? Entonces estuve ahí desde la creación de la fuente periodismo de investigación en el 2017, estuve a cargo de todo lo que estaba por detrás, ¿no? Nunca me gustó pues tener un papel protagónico, Fernando era ahí el crack, tanto de la información, del entendimiento de la información, y con ese sentido arácnido de ver por dónde iba la investigación, ¿no? Por dónde llega el agua al coco. Entonces, para mí siempre fue un honor y un gusto con mi emprendimiento, que era GoEstrategias, y mi equipo chiquito apoyar a papá en este camino, ¿no? Y así fue hasta el último día de su vida. Después un par de, más o menos un mes de zozobra, de no saber qué íbamos a hacer, que nadie está preparado para enfrentar una tragedia en esa magnitud, pero así mismo el amor de nuestra madre, la resiliencia, la valentía que hemos aprendido de nuestros padres, nos hizo entender que quienes teníamos que seguir contando esta historia éramos nosotras. Y claro, la verdad es que yo siempre quería que periodismo de investigación se transforme, no sólo en un medio de comunicación que esperaba sentado a que Fernando Villavicencio escriba la nota para sacarla, sino realmente poder contextualizar, entender qué es lo que pasa en el Ecuador desde diferentes visiones, desde contar una historia cotidiana, hasta también entender el gran meollo de la corrupción y todas estas estrategias de lavado de dinero, de narcotráfico, narcopolítica, todo lo que también vemos que existe. Siempre yo quería que estas cosas se empiecen a fusionar y un poco también combinar todas las cosas de la vieja guardia del periodismo y del periodismo de investigación, del cual Fernando Villavicencio es uno de los pioneros en Ecuador, pero también juntarlo con que hay nuevos públicos y que hay nuevas necesidades comunicacionales e incluso nuevas retentivas. Ahora la gente tiene una retentiva menor que la retentiva de hace algunos años. ¿Cómo hacer que estas grandes investigaciones puedan llegar realmente a que la gente las disfrute? Y como un ejemplo lúdico que además me ha tenido entretenida los últimos meses, el caso de Arduino Tomasi, que es este chico tan genial, que además gusta mucho de Pablo Palacio, que he encontrado una forma muy creativa de contar una historia y durante meses nadie la entendía. Nadie entendía lo que él estaba diciendo, entonces nos hicimos amigos justo por eso y en mi mente yo decía, ¿cómo hacer para que la gente pueda realmente empezar a disfrutar de este periodismo, voy a llamarlo pesado, que tiene info dura, pero disfrutarlo en otros espacios también? Entonces estoy contentísima de que eso ya suceda, tanto en nuestro medio como en el caso de Arduino, que justo estaba leyendo uno de sus textos que es el antropófago, que me encanta, y digo, claro, esa es la maravilla de la comunicación y de la evolución, poder transformar esta info pesada en algo digerible para la gente y para que todos puedan tener este acceso a la información. Ese es el trabajo de democratización de la información que estamos ahora diseñando, ¿no? No, no, no es una, vamos todos los días mejorando en ese camino y pues con pocos recursos, el periodismo nunca ha sido como un negocio ni algo rentable, la gente, los inversionistas tienen temor de apoyar al periodismo independiente, pero realmente con un equipo humano fenomenal, con gente muy linda, muy valiente, mi mamá y mi hermana principalmente, con quienes hemos podido pues darle este nuevo aire a periodismo de investigación. Bueno, enhorabuena por ello, por periodismodeinvestigación.com que invita a nuestros amigos Radio Escucha a leerlo, a revisarlo y bueno también ver cómo ha tomado también una nueva identidad un poco más fresca, pero que continúa con este legado de Fernando Villavicencio. Ahora, Amanda, ¿qué podemos encontrar de los especiales que se publican a propósito de el aniversario del asesinato de su padre? Hay, bueno, unos reportajes, hay también uno, un pequeño documental, testimonios y también un especial que dice Fernando, una golondrina que sí hace verano. ¿Qué podemos encontrar en periodismo de investigación, la fuente de todo este, a propósito de del aniversario del asesinato de Fernando? Realmente es súper complejo, ¿no? Aniversario parecería una palabra como de festejar. Y ha sido un dolor muy grande la ausencia de nuestro padre y más aún las condiciones en las que esto ha sucedido. Y como decía al principio, nos dimos cuenta desde que sucedió el crimen, que éramos nosotras quienes teníamos que contar esta historia, justamente porque lo único que nosotras queremos es que esto no se repita. Más allá de la verdad y la responsabilidad que merecemos como familia y como Ecuador, en este caso tan grave, nosotros lo que deseamos es que esto no se repita. Entonces, durante todo este año, realizamos 25 reportajes con respecto al asesinato de nuestro papá. Y realmente ha sido muy duro, pero también muy alentador, porque de alguna forma estamos nosotras totalmente inmersas en el caso y sabemos que nadie nos puede cambiar gato por liebre, ¿no? Entonces, hemos tenido un seguimiento profundo de las omisiones y las acciones antes, durante y después en el crimen de Fernando Villavicencio. Entonces, la primera parte de este especial, que lo hicimos a propósito justamente del 9 de agosto, son estas 25 reportajes que cuentan un poco la historia de cómo se fue, cómo fue cambiando y cómo fue sucediendo este año tan duro. Luego de estas 25 notas que recorren todo, ¿no? Las audiencias, todas las veces que se dilataron los procesos, el asesinato de los sicarios. Y vale la pena también recordar que cuatro de estos primeros artículos fueron merecedores del premio de investigación Eugenio Espejo en enero del 8 de febrero del año, del año, de este año. Entonces, chévere, fue como una primera victoria. Desde todo este dolor fue, fue chévere darnos cuenta que contar esta historia con valor iba a ser algo bueno para sanar también este este corazón. Y bueno, luego de estas 25 notas, decidimos escribir cuatro notas más, que son la parte medular de este especial, porque nos dimos cuenta de algo y de alguna forma se ha utilizado el crimen de nuestro padre. Cada uno quiere utilizarlo a su conveniencia, ¿no? Que los correístas dicen que ellos son las víctimas del asesinato de mi padre, porque ellos pobrecitos perdieron las elecciones. Los otros dicen que no, que ellos, en cambio, que los correístas no son, sino que, bueno, todo el mundo se lanza la pelota, todo el mundo quiere tomar ventaja, los que eran amigos se van a partidos de sus opositores, todo. O sea, una cosa realmente de ver la miserabilidad de la gente en las situaciones más difíciles. Entonces, nosotras decidimos sentarnos y pensar muy claramente a quienes incomodaba Fernando Villavicencio, a quienes realmente le interesaba que él ya no siga levantando su voz valiente en contra del poder narcopolítico. Y empezamos a escuchar, no sé si empezamos, pero lo que sí hicimos fue recopilar su voz y decirle así como, no sé, los que son creyentes, como mirar hacia arriba y decir, papi, háblame a través de tus videos y de tus y de todas las cosas que ya has dejado diciendo y permítenos encontrar este camino. Y así podemos encontrar este perro de tres cabezas con un solo cuerpo, que es el poder narcopolítico. El Fernando dice una frase que para mí nos permite partir y dice, no existe narcotráfico sin poder político. Entonces, justamente vemos todas las consecuencias de que el crimen organizado haya tomado las instituciones del país. ¿Cómo sucedió esto? Porque el poder lo permitió. ¿Quién estaba en el poder? Ok, vamos a empezar a desmenuzar esta información. Entonces, hablan de tres esferas del poder que ilustran cómo el narcotráfico se entrelazó con el sistema político ecuatoriano, justamente. Exactamente. Entonces, el primero, que es el que todos ya sabemos y conocemos y la tenemos muy clara, que es el correísmo. ¿Cómo el correísmo permitió que todas las instituciones sean permeadas por el crimen organizado en todas las instancias? Y claro, no solamente en el narcotráfico como lo vemos, sino el tema de la minería ilegal, los contratos ilegales, cómo además utilizaban los contratos de las empresas públicas para lavar el dinero del narco. Una serie de cosas que Fernando Villavicencio descubrió y que fue sacando a lo largo de su carrera que realmente llegó a incomodar al correísmo en un nivel tan grande que luego vemos en los chats del caso metástasis, por ejemplo, como los operadores del correísmo planificaban un atentado en mortalidad sicariato contra mi padre, de muchas maneras. No solamente, no solamente una, sino que ahí vemos a Jordán conversando con Leandro Norero, ñaño, ayúdame, mira cómo este villa me tiene así. Y van empezando a buscar las formas, planifican traerse unos sicarios de otro lado, luego le ponen un caramelero que lo esté siguiendo, se consigue la ubicación de en tiempo real con el EQ911, y sucede una serie de planificaciones muy potentes. Entendemos que en ese momento no se da el crimen, porque es asesinado Leandro Norero, pero esto pasa pocos meses antes del asesinato de Fernando Villavicencio. Luego en abril vemos que Fernando hace una denuncia formal en la Fiscalía, en contra de cinco asambleístas. Ronnie Aliaga, que es el operador político de estos grupos delincuenciales, líder de los Latin Kings, parte del proceso de pacificación de bandas delincuenciales del correísmo. Pablo Muentes, que en cambio representa al segundo, a la segunda esfera narcopolítica de la que vamos a hablar, que es el Partido Social Cristiano, y los otros tres correístas que son Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez. Esta denuncia es un anticipo que sucede, imagínate, en abril. Entonces todas estas pistas, voy a decir, a nosotros nos llamaba muchísimo la atención, porque no estaban siendo parte de las investigaciones de la Fiscalía. Porque tenemos apenas cinco sentenciados, que son los cinco vinculados al crimen, pero ni siquiera son los gatilleros, porque los gatilleros fueron asesinados en las cárceles. Entonces para nosotras ha sido muy complicado entender, además después de un tiempo muy largo de silencio de la Fiscalía, en el que no se nos ha permitido participar activamente dentro de la investigación, todo el tema de la autoría intelectual ha sido cerrado para nosotros. Entonces, claro, nosotros desde el periodismo lo que hicimos fue empezar a atar estos cabos que quedaban sueltos. Para ir a la segunda cabeza, entendemos que Fernando Villavicencio tuvo unos altercados tenaces con personas brutales, entre ellos Pablo Muentes, quien lo amenazó personalmente en frente de toda la Asamblea, y también con Jaime Nebot. El Partido Social Cristiano, y en particular este señor Jaime Nebot, tiene un control, un vasto control sobre muchas instancias en el Ecuador y en Guayaquil en particular. Y es un secreto a voces que dominan lo que pasa en los puertos de Guayaquil. Muy interesante lo que hemos escuchado de Fernando Villavicencio en sus entrevistas. Hay una entrevista muy peculiar en diario La Hora, en la que él habla con una claridad impecable sobre el tema de los puertos. Nosotros empezamos a indagar y empezamos a entender también, imagínate que nos vamos al Twitter de papi, o sea, nos vamos al Twitter de mi papi y empezamos a leer todas las cosas que él ya dejó dichas. Y cómo empiezan a haber una serie de eslabones que se van armando cuando entendemos qué pasa en los puertos del Ecuador, de dónde sale la droga hacia los diferentes puntos en Estados Unidos y Europa. Sale de los puertos. ¿Quién controla los puertos? ¿Cuántos puertos son privados? ¿Cuántos puertos son concesionados? ¿Por qué no hay escáneres? Fernando Villavicencio hablaba con mucha claridad de que cuando él fuera presidente iba a militarizar los puertos. ¿Por qué? Porque no había ningún control. Entonces, bueno, cuando empezamos a entender todo esto, vemos un tuit muy especial en el que Fernando habla sin nombrar a Jaime Nebot, habla de una empresa que tendría conexiones con el narcotráfico y que tendría una empresa offshore y Jaime Nebot enloquece y responde con una amenaza tan contundente que nos recuerda además a los años noventas, así, no sé, cuando cuando el más guagua Nebot decía, ven para mearte. Ahora le vemos diciendo, usted ha atacado a mi familia y yo voy a proceder como yo a bien tenga. Para mí eso es una amenaza social cristiana de ese nivel, es algo aterrador, no es una cosa sencilla. Entonces empezamos a entender que le pasa esto con Nebot, también le pasa con Pablo Muentes y nadie ha investigado por ahí. Pablo Muentes es de este asambleista que también estuvo dentro de las personas que planificaban el atentado a modalidad sicariato contra mi papá. Entonces nos parece muy interesante cómo esto tampoco ha sido topado por las investigaciones de la fiscalía. Y la tercera cabeza tiene que ver con todo lo que encierra el caso León de Troya. Es muy interesante que en la última etapa de legislador de mi padre, mucha gente le quería tildar a él como si él fuera el protector del lazo. Y eso es absurdo, es ridículo. Primero porque quizás en un inicio mi padre, como siempre ha hecho, intentó llegar a la persona que está en el poder con información y decirle, mira, así están pasando las cosas, ¿qué vas a hacer tú para solucionar esto? Y lo que encontró fueron puertas cerradas. Y el Fernando en su trabajo de hacer bien como legislador intentó poder cambiar esas cosas que estaban sucediendo. Él fue quien investiga León de Troya. Entonces es absurdo cuando cuando se lo quiere vincular con Guillermo Lazo, ¿no? Además hay que entender que durante el gobierno de Guillermo Lazo fue que Fernando Villavicencio fue asesinado. O sea, hay una serie de omisiones por parte de los funcionarios y las instituciones en ese tiempo que lo vuelven parte también de este perro de tres cabezas. Pero además hay un dato que para mí es muy curioso y que no lo había notado sino hasta hace algunos meses. Pues no sé si han tenido la oportunidad de escuchar el último discurso de mi papi en el colegio Anderson. Es un discurso, bueno, es lindo, es indiferente. Él se siente libre y feliz y victorioso, lo dice en sus palabras. Y él dice que ya ha vencido a muchas mafias y que él ya ha hecho su trabajo. A veces así me da un sentimiento terrible porque cuando piensas que son las últimas palabras de alguien tiene muchísimo sentido. Pero en esas palabras él dice, soy el único candidato presidencial que si es que gano voy a meter a la cárcel a Guillermo Lazo y a Rafael Correa, a los dos. Y eso es curiosísimo. O sea, claro, entendemos que él sabía muy bien de todas las omisiones y actos de estos dos grandes poderes que han sido los poderes que estaban antes de este gobierno, que han permitido que la ola de crimen organizado llegue a tal cúspide que estén tomadas todas las instituciones, como se han revelado en los distintos casos que hemos visto desde diciembre del año pasado. Entonces, un poco de esto es que viene a hablar estas investigaciones. También es muy interesante como cuando entendemos que son estas tres cabezas las que estaban siendo incomodadas por Fernando Villavicencio. ¿Te das cuenta lo que es ser un periodista valiente sin precio? ¿Te das cuenta lo grave que es que el periodismo valiente llegue a incomodar a todos? Y me parece muy interesante esto porque hace unos días vimos un reportaje de pseudo investigación en un medio de comunicación que tenía un, o sea, que tiene una gran caja de resonancia, pero que tenía un nivel de investigación que es la página Wikileaks. Y vemos cómo Wikileaks y Julian Assange se han convertido en peones de los poderes. Entonces, en su camino, voy a decir, entre comillas para los que no nos ven, de velar los poderes oscuros del un lado, lo que hacen es cubrir y encubrir a los otros lados. Y eso no es periodismo. Y presentar un artículo de esa manera, como lo han hecho intentando ensuciar el nombre de mi padre, con una fotografía de mi padre, cuando el artículo no se trata de eso, solamente demuestra su calaña periodística. Y eso es muy común ver ahora. Mucha gente que se llama a sí mismo periodistas, así hayan estudiado, así tengan títulos, que han perdido realmente la esencia del periodismo. Entonces, cuando vemos que en cambio Fernando era un ser incómodo para todos los tipos de poderes, siento orgullo del padre que tengo. Siento orgullo de saber que ese periodista valiente se dio contra todos, en todos los niveles que pudo, en todos sus años de periodista, fue impecable. E incluso cuando cometió errores fue capaz de asumirlos. Entonces, realmente esta investigación que nosotros hemos hecho, recoge un poco todo este espíritu de Fernando Villavicencio incomodando a todos, ¿sí? Entonces, ha sido muy lindo ver, además, las reacciones de la gente, de los involucrados. He recibido, hemos recibido amenazas de parte de los petones de la piscina que son, son aterradoras, porque una cosa es que todo el hate que la gente te puede lanzar en Twitter, por ejemplo. Pero otra cosa es que el tipo, uno de los mafiosos con más poder en el Ecuador, que tiene boleta roja de Interpol y nadie lo puede tocar ni en Estados Unidos, que planificaba cómo matar a tu papá con el capo Leandro Norero. ¿Te amenace? De terror realmente. Chuta, es como, y decíamos con mi hermana, hijo de madre, aunque duele, aunque da miedo, también nos muestra que estamos haciendo bien, que estamos yendo por un camino tan potente, que estamos tocando a todos estos mafiosos que se llevaron la vida de mi padre. Entonces realmente es un trabajo de mucho orgullo, yo no puedo sino estar agradecida con mi madre, mi hermana principalmente, que son quienes sostienen el trabajo y sostienen mi corazón, y también con mi equipo de trabajo, Ana Karen, Dani, Kevin, que son los amigos con los que trabajamos a diario, Mario Morocho también ahí siempre cuidando la web. Entonces, bueno, este equipo pequeñito, la verdad, se ha fajado por este especial. Y además, pues, la parte bonita, voy a decir, después de toda esta cosa pesada que hemos dicho, es que decidí que parte del especial era que diferentes personas me cuenten un poco de su experiencia de vida con Fernando Villavicencio y también. Están los testimonios en memoria de Fernando. Exactamente. Entonces, ahí vienen esos 17 testimonios, debo decir, de la gente cercana que ha quedado. Habían personas, personas me decían, pero ¿y falta el testimonio de este o de este otro? Y yo decía, no falta ninguno. La gente toma decisiones y cuando murió mi padre, mucha gente tomó decisiones que nos lastimaron y nos hirieron y nos han dejado solas en muchos aspectos. Y la gente que está ahí en el especial es gente que por el contrario se ha quedado cerca y que ha querido ser parte de este camino tan duro de traer verdad y responsabilidad a este momento tan oscuro que ha sido la partida de nuestro padre. Entonces, bueno, todos estos, todos estos elementos del especial se están convirtiendo en un libro que va a ser lanzado el 11 de octubre, que es el cumpleaños de mi papi. Nosotros queremos acostumbrarnos a cada 11 de octubre a hacer un festival artístico, así sea pequeñito, pero que nos permite hacer lo que a él le gustaba, un poco de música, poesía, y en esta vez vamos a hacer el lanzamiento del libro Un año sin Fernando, una golondrina que sí hace verano, que es este esfuerzo periodístico de 25 artículos previos al año, estos cuatro nuevos que revelan un poco por dónde iría la autoridad intelectual y también los 17 testimonios que acompañan pues a este especial. Eso es lo que se viene para octubre y pues además de eso, una serie de nuevos segmentos para nuestro, para nuestra web, sobre todo con esta intención de democratizar la información y de, además del periodismo de investigación duro, también poder compartir con la gente cosas del cotidiano, historias que suceden todos los días, y también el resumen de noticias, que la verdad me divierto mucho haciendo el pan caliente y creo que a la gente le gusta también. Creo que puedo poner un poco de mi, de mi sarcasmo y de mi, y de mi mala cara ponerlo en el pan caliente y me hace feliz. Así que bueno, un poco eso es lo que, lo que hemos estado haciendo y ya pues creo que te he contado muchísimo. Gracias Amanda por contarnos todo ese trabajo tan, tan bueno que están realizando desde prismodeinvestigación.com. Invitamos a nuestros amigos a leerlo, a visitarlo y, y bueno, enhorabuena por, por todo ese cambio de, de imagen, de espíritu que tiene ahora periodismo de investigación a cargo de Amanda Villavicencio, directora de La Fuente, periodismo de investigación, y también muy potentes los relatos que hacen a propósito del asesinato de Fernando Villavicencio, invitado también a leer las tres esferas del poder narcopolítico a las que Villavicencio desafió, es, es bastante crudo y bastante contundente, así que bueno, vemos que sale de todo esto y estaremos muy pendientes de todo lo que publique y también del libro que, que ahora nos comenta Amanda, así que enhorabuena por ello y muchos éxitos Amanda. Gracias Vero, gracias por el espacio también.